Muy bien Aventura TV, estamos iniciando esta edición, estamos aquí en lo que es el local de Motul, aquí en Mingahuasú, así que bueno, estamos con la gente de Mingahuasú, también siempre con audiencia acá, venimos a los eventos también en esta ciudad, aquí en esta parte del Alto Paraná, siempre recorriendo con la cámara viajera. Y hoy estamos con nuestros amigos de Motul, aquí de Mingahuasú, y Cristian, ¿cómo estás? Contanos un poco acerca de lo que, cómo están hoy por hoy aquí con los lubricantes Motul, aquí en Mingahuasú, también agarraste esta parte, la distribución. Y Motul no solamente es lubricante, sino que tiene algunos accesorios también, o sea, algunos artículos de, podría ser de limpieza, de lubricación de cadenas para motocicletas, para limpiar el casco, una cera especial para la moto, hay muchas cosas, ¿no? Sí, así mismo Raúl, Motul cuenta con una gama completa ahora, no solamente en cuanto a la línea de motos, también contamos con la línea de livianos, línea pesada para camiones, máquinas agrícolas, y la línea industrial, y también así como la náutica. Y también los varios productos de, como estaba comentando, de limpieza, que es la línea MS Care. Son más de 27 productos de línea en cuanto a mantenimiento y limpieza para, ya sea para la moto, o equipo de motociclista. Sí, veo que hay un producto que tenemos que es para limpiar lo que serían las camperas de cuero, por ejemplo. A veces cuando uno viaja, de repente se encuentra con esa necesidad de venir y limpiar, porque los bichos se pegan todo por la campera cuando uno hace un viaje largo. Entonces, con agua y jabón no salen muy bien. Aparte, esto hidrata también lo que sería el cuero, ¿no? Así mismo, Raúl. Contamos con la línea de MS Care, el M3, que es ideal para camperas, botas, todo lo que es la limpieza y el cuidado del equipo, ya sea cuero o vinil. También contamos con la línea de limpieza de cascos y viseras, que sería el M1, específico para remover insectos y suciedad durante el... Aparte que hace que también no se empañe el casco y también deje, con la lluvia tenga una... no es que quede todo claro. Sí, así mismo. También contamos todo con la línea del MS Care E7, que sería para remover insectos del wind de la moto. También tenemos, no solamente para el casco, sino también para la moto. Qué bueno. Muchísimas cosas, entonces. Y, bueno, nos das tu ubicación aquí en Mingaguazú, para la gente en Mingaguazú también que se quiere llegar. Y mismo la gente de Ciudad del Este, también de Franco, que de repente quieran venir y hacerse un paseo hasta Mingaguazú y adquirir estos productos de Motul también. Entran en contacto contigo, ¿tenés algún número para alguna consulta? De repente creo que puedes hacer delivery también, o que vengan a conocer aquí el local también. Así es Raúl, contamos con delivery y también pueden venir, es mucho mejor que vengan a conocer el local, van a encontrar todos los productos de toda la gama de línea Motul. Y el número es el 0973-861-518. Por WhatsApp o llamadas podemos atenderle sin ningún problema. Y también ya actualmente vamos a estar habilitando la página en el Face, que sería Mingaguazú, o sea, Motul Mingaguazú, perdón. Donde vamos a estar promocionando todos los productos y también dando consejos para el cuidado de su moto y equipo. Excelente Cristian, muchas gracias y vamos a estar más veces entonces contigo y estamos aquí en la apertura a lo que es el programa de esta edición ahora de Aventura TV. Y bueno, te vamos a visitar más veces también, excelente los productos Motul como siempre, productos de primera calidad. Gracias Cristian. Gracias Raúl. Y dentro de días ya vamos a estar ya realizando la apertura, ya vamos a estar invitando también para la inauguración. Y a todos los muchachos que quieran participar están invitados. Vamos a estar aquí, por supuesto, una linda ubicación también aquí prácticamente en el centro de Mingaguazú. Así que bueno, muy fácil de llegar hasta este lugar. Kilómetro 16, avenida Río Apa, casi Pilcomayo. Es decir, se entra donde antes era el motel Los Leones, entras una cuadra y dobla a la derecha 20 metros, ¿no? Así mismo, estamos cerquita sobre, perdiendo sobre Ruta Internacional. Exactamente, gracias Cristian. Gracias Juan Raúl. Muy bien, dame inicio a esto que es Aventura TV, pero antes vamos a un pequeño corte comercial. Gracias.